Amigos, acabo de regresar de la función premier de la película Sonríe 2, que esta película llega dos años después de la primera película, pero aquí seguimos una historia totalmente diferente a la primera. Aquí en esta película seguimos al personaje de Skye que está interpretado por la actriz Naomi Scott. Para los que no conozcan a Naomi Scott, estamos hablando de que es una actriz que salió en la película de los Power Rangers y ella interpretó a Kimberly Howard, la Power Ranger Rosa, en la versión de 2017. Luego la terminamos viendo en la película de Los Ángeles de Charlie. Pero el rol que yo creo que es el que la gente más lo ubica es en la película de Disney Lemonade Mouth y como la princesa Jasmine en la película Live Action del 2019 de Disney. Y en esta película vemos que su personaje Skye es una gran estrella de pop, pero que estaba pasando por un momento muy difícil por el hecho de que por ella, por estar consumiendo drogas, por el alcohol y todo, terminan estando en un accidente ella y su pareja, que también era un actor, que de hecho ese actor está interpretado por el hijo de Jack Nicholson, que obviamente luego, luego para los que lo conocen a Jack Nicholson y que lo vean, inmediatamente vas a decir, wow, es su hijo. Así que pues después de un tiempo de haber estado en recuperación por el accidente que tuvo, porque tuvo varias lesiones y por el hecho de que se metió para desintoxicarse de lo de las drogas, aquí la vemos de que apenas se está recuperando un año después de todo lo del accidente y que está tratando de volver a levantar su carrera, pero termina encontrando con un incidente, porque cuando ella estaba tratando, ojo, voy a decir algunos spoilers, así que si no la han visto y tienen planeado verla, vean el video bajo su propio riesgo. Vemos de que ella lo que quería era poder tratar de conseguir bycoding, así como lo que vemos en Doctor House, para poder tratar de lidiar con el dolor. Y cuando se termina comunicando con alguien que le pasaba la droga, pues esta persona ya estaba en la maldición de lo que es el demonio o el espíritu, que es el que provoca que sonrían y que luego se quitan la vida. Y pues en el momento en el que este joven muere, le termina pasando la maldición a ella, y a ella la vemos durante todo el lapso de la película, lidiando con esta maldición y los daños psicológicos que le empieza a hacer. La primera película, la verdad, sí se me hizo una película buena, no obviamente tan extraordinaria, pero es una película buena y muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados en lo que es el género de terror, que siempre aplica la misma de que la típica mansión embrujada, o el lugar donde pasó un asesinato, y bueno, y aquí esta película te toma una temática muy diferente, porque la película en vez de irse como que al típico terror de los jumpscares, la película se va más como que al terror psicológico. Porque así como en la primera película, vemos al personaje de Sky, que pues está lidiando con todo esto de que ve que las personas llegan con la sonrisa, y pues obviamente te empieza a generar estos problemas psicológicos de que ya no sabes qué es lo que está pasando, no logras distinguir sobre la realidad y sobre lo que te está tormentando este demonio. La película se mantiene muy bien con una historia que te mantiene en suspenso, que te mantiene como que muy alerta a todo lo que está pasando, porque vuelvo a decir, la película te maneja muy bien esa parte de que no sabes que es real y que es mentira. Y también aparte la película se sostiene muy bien por ser para mí una mejor secuela que la original, o sea, se me hizo esta que fue mejor película que la original, y esto también se debe a la actuación de Naomi Scott. Definitivamente Naomi Scott aquí como que tal vez encontró algo bueno para poder volver a levantar su carrera, porque pues llevaba honestamente tiempo en el que no la veíamos en algo así como que ella en un protagónico, pero aquí definitivamente ella carga muy bien la película, porque de verdad te logra dar esa interpretación del espanto, del horror, de la confusión, de que no sabe exactamente qué es lo que está viendo, la desesperación de que todo mundo piensa que esté loca. Así que en mi opinión es algo que la película hizo muy bien, tener a Naomi Scott en el protagonismo, algo excelente, ella sola mantuvo la película, las escenas de suspenso ella las logró interpretar, que es algo que le aplaudo mucho a los actores que tienen la facilidad de llorar, pero que con las puras expresiones que te logran dar una buena interpretación. Porque la verdad la actuación no es nada más de que te aprendas tus líneas y las digas, no es como Vin Diesel, no es como Megan Fox, ni como todos ellos, al final la actuación es todo un lenguaje corporal, y aquí lo que hace Naomi Scott se me hace excelente. Se ha comentado de que la idea del universo de las películas de Smile, como que se puede expandir todavía más, pero también siento que podría ser algo riesgoso, porque al final eso sí, sí, se me hace mejor película esta, pero por el hecho de que aquí te construyen desde el punto de vista de una celebridad, de una cantante de fama internacional, así que es algo muy diferente a lo que vemos en la primera película, que ya es más bien personas que tienen vida normal, pero aquí ya verlo desde el punto de vista de una estrella pop, es algo que la película le ayudó mucho, y siento que la verdad como que tratar de expandirse, a hacer más películas no, porque al final el resultado de la primera película y de esta, la fórmula es exactamente igual, pero es una película que vale la pena, ya disponible en cines. ¡Suscríbete al canal!